Muy buenos días aventureras y aventureras, como veis estamos con la Vogue 125R Me la habéis pedido muchísimo, que siga probando motos de 125, parece ser que os gustan mucho A mí también me gustan, porque como moto urbana, primera moto, cuando os acabáis de sacar el carnet Es la mejor opción, o incluso si tenéis más de 3 años del coche, creo que eso lo van a quitar O no sé qué van a hacer con eso, muchos de vosotros solo tenéis acceso a la de 125 Porque también, quizá, nos interese más cilindrada Van muy bien por carretera, son muy solventes, seguro muy barato, consumo bajísimo Y por eso hace la delicia de muchos de vosotros Estamos probando a la Vogue, y ¿qué queréis que os diga? Esta sin duda, calidad-precio, ya os lo digo, que es la mejor que hay Son 2.887€ lo que cuesta esta moto, y unas calidades espectaculares Obviamente no tiene las pijotadas que tiene otras, como una pantalla TFT a color Pero bueno, esta también lo tiene a color, la verdad O sea, un display muy bonito, ya estáis acostumbrados a verlo en la 3.5 AC Y todas esas que hemos ido probando, con muchísima información Tiene sus faros LED, que también son muy bonitos Y tiene también esta tira de LED, que normalmente la traen desenchufada Y tú la puedes enchufar para conectarlo, y será aún más macarra Nos queda muy chulo Es una moto muy, muy sencilla, aunque tenga hasta intermitentes LED Que va todo muy bien, el acelerador, el freno, los tactos del embrague El escape ahí debajo, ahí boge en toda la tapa del embrague Esto me recuerda un poco a la 300, que es una moto muy, muy básica Y que funciona muy bien, y eso es lo que hace que sea tan especial Pues pasa eso mismo con la 125, que la han hecho de una forma muy, muy básica Pero muy bonita, incluso mirad por detrás Que este colín es espectacular, a mí me parece una locura Pero bueno, como no lo quiero contar todo a la primera Vamos a darle chichote a la 125R Como siempre me gusta comenzar las pruebas de las motos por ciudad Para que veáis cómo se desenvuelven Al final esto es una 125, así que se va a desenvolver muy, muy bien Y difícilmente os vais a pasar del límite de velocidad Porque ya os digo, la H 125 no os esperéis que vuelen Pero tiene una buena respuesta, la verdad, para esta cilindrada Sorprende, y lo que sí que me sorprende muchísimo Sobre todo es el sonido que tiene Ya lo he dicho muchas veces Las motos chinas le están sacando un sonido a los motores muy bonito Pese a todas las normativas estas euro que tenemos Y va increíblemente bien la moto Tiene un motor muy suave, muy redondo Os metéis el tráfico sin problemas Porque al final es muy finita De depósitos, solo tiene 10 litros Pero es que consume poquísimo también 2,3 litros, más o menos de media María la está cogiendo para ir a trabajar Solo ciudad, únicamente ciudad Y ha hecho una media de 3 litros O sea, eso pues no es consumo la verdad Y mira, vamos a 60, le pongo sexta Y tiene buena recuperación Va recuperando muy bien la velocidad O sea, tiene un buen par Son 15 caballos, que es el límite que se puede conducir 12 N, bueno, 12 con 1 N de par metro Ese empuje lo vais a notar Porque pesa muy muy poquito Son 136 kilos en lleno O sea, peso pluma Es casi una moto de enduro esto Yo estuve una época con una moto de 125 Era la Kaimco KXCT de 125 Y cuando estaba nueva Corría de velocidad máxima 115 Luego con el uso perdió algo de potencia Y se quedó en 110 Y aún así Me hacía mil viajecitos Y me iba a todos los sitios con la moto Y esto que notas Que tiene más potencia Pues podéis hacer muchas más cosas Tiene un aspecto más deportivo Más de... Bueno, aquí la han llamado 125R Pero es una gana que tiene toda la regla Y vamos a ver ahora La velocidad máxima Que tiene esta pedazo de bestia por carretera Vamos apurando las marchas Cuarta ¡Dios! Aceleración Pasa de la de mil revoluciones A la de mil cien más o menos Te pide cambiar Vamos en quinta A 102 En quinta he cortado a 107 km por hora Ahora cuesta abajo que la ayuda ¡Dios! 121 120 Nada, ahí se queda Va limitada por la caja A 120 O sea, ni a cuesta abajo Va a correr más Intenta correr más Pues dice No, no, es que no hay más revoluciones No hay más de dónde sacar Luego cuando viene una cuesta arriba Pues a la moto le cuesta Pero oye Por encima de los cien va Que no está nada mal Y como veis Si vais a 100-110 La moto va muy muy cómoda Aunque la veáis que vaya muy revolucionada Pero va comodísima Y no se os hace nada fatigoso un viaje Si en el caso de que no podéis adaptar A una moto mayor O estáis aprendiendo Con esta vais a tener de sobra Para moveros a todos los lados Ningún radar os va a cazar Así que no os tenéis que preocupar De mirar a la velocidad que vais Porque no, no pasa No os preocupéis que no pasa La parte de ciclo de esta moto os va a encantar Es una moto muy noble Muy bajita O sea, no vais a tener problemas de altura ninguno Es muy estable Centro de gravedad también muy bajo Toma las curvas muy bien Y eso hace que sea muy muy manejable En cualquier terreno Seguramente se lleve mejor con las carreteras de curvas Pero la tumbas sin ningún problema Y vamos Hace que lo goces con esta moto Y como sé que lo estáis esperando Vamos a meterla por campo A ver que tal se desenvuelve Buah, mi alcoba Tiene un recorrido muy muy corto Llantas de 17 Tanto delante como detrás Detrás monta neumático de 140 Así que le puede meter ahí tacos De 140 Eso sí La suspensión no os esperéis Que vaya a absorber mucho Porque tiene muy poco recorrido Y... ¡A mierda! Esto Esto no es AR de rally Es AR de racing Perdonad por ese lapsus Me he confundido de moto He confundido las letras Ya sabéis La dislexia motoril Ya volvemos al asfalto Al terreno que le gusta Y como os iba diciendo O sea, tiene una parte ciclo Muy noble para ir por asfalto Ergonómicamente es una moto muy cómoda El bisel este que baja hacia abajo Encaja a la perfección con tu rodilla Así que vais a ser uno con la moto También tenéis aquí Un puerto USB normal Para cargar vuestras cosas El cambio de marchas El embrague Todo es muy muy suave Y ya veis como salís Salís como un puñetero cohete Mirad la respuesta al acelerador ¡Dios! Como os digo Vais a llegar muy bien a los semáforos Yo tengo las piernas muy flexionadas Y tanto el tacto del freno Como el embrague Me gustan muchísimo Y eso que el embrague es por cable Pero al ser de 125 Es tan sumamente suave Que es como mantequilla Normalmente siempre Siempre hay un tramo en el que Llevo a María y luego María me lleva Y esas cosas Pero esta vez Le toca a María probarla Yo he de probar a María la moto Me toca a mí Y la verdad que Es un juguete Es una moto muy pequeña Se maneja muy bien Por el tráfico Como dice mi hija Es una monada de moto Porque es muy pequeña Me gustan también los retrovisores Que están muy abiertos Y no te los tapas con los codos Y se ven muy bien Así tengo todo controlado Qué gusto el tráfico de Madrid Tráfico Miren donde mires Madre mía Aparte el asiento es muy cómodo Es pequeñita Tocas con los pies En el suelo totalmente La pantalla está chula Mira lo bien que se maneja Entre el tráfico ¿Ves? Así puedes comprobar Que va súper bien Entre los coches No sé lo que pesara Que ya me imagino Que os habrá dicho Mario Anteriormente en los vídeos Pero No creo que mucho Porque Se mueve muy bien Mira esto con la Vogue 900 No lo podría hacer Pero con esta Mira que bien se maneja Y además Como todas las Vogues Calidad-precio Genial Porque creo que son unos 3000 euros Una moto para empezar Y aquí es donde Se desenvuelve bien la moto En estas carreteras Reviradas de curvas Donde te lo puedes pasar muy bien Jugar con las marchas Y aquí es donde dice De verdad Que es una moto Muy divertida Bueno muy divertida Cuando no hay coches Tanto subiendo Como bajando A puerto de montaña Os lo vais a pasar muy bien Como veis Es que Tumba sola la moto Pesa muy poco No os va a costar nada Tiene una atracción Increíble Un aplomo considerable Para una moto De estas características Y ya en su día Probé la KTM 125 Y me preguntaba Hay mucho Ah que tal No sé qué Comparada con la Vogue Y es una de las cosas Que me anima A probar la Vogue Porque ya hace Casi dos años Bueno en realidad Un año y pico La probé En el Adventure Este Que hacen Bueno En un evento Que hacen En Madrid En Barcelona Para probar motos de aventura Y motos en general Y tenía la 125 Y en una de esas La cogí Y dije Madre mía Que bien va esto Y si va muy bien Y si me decís Oye Entre esta Y una Honda KTM Yamaha ¿Cuál te comprarías? Yo sinceramente Me compraba esta Mismas prestaciones Motor Igual de alegre Esta tiene una respuesta En bajos Que me ha gustado mucho Compraros esta Y os sobra dinero O sea A mi yo siempre lo digo Muchas veces Con estas motos No solo te estás comprando Una moto Te estás comprando Una moto Y un viaje Te estás comprando Una moto Y una equipación No va incluida en el precio Pero es como si fuera Incluida en el precio Por todo el dineral Que te estás ahorrando Encontráis el punto Os permite cambiar Sin embrague O sea Es soltar Y podéis bajar Incluso subir ¿Ves? O sea Os tenéis que olvidar Del embrague Si queréis Va todo muy bien Como un reloj suizo Que incluso Los relojes suizos Ya seguro Que están hechos En China Y podéis atacar A las curvas Con el manillar Enroscado A saco Que no se va a ir A ningún lado ¿Ves? No bajas En ningún momento Lo llevas ahí A saco Y es que Es lo divertido De este tipo de motos Que vas a full Con ellas Todo el rato Y otra vez Esta así Imponente pista De Madrid A mi me encanta Cuando bajas Por esta carretera Ves Madrid Al fondo Aquí creo que hay Muchas cosas De caballos Equitación Y esas cosas También algunos Restaurantes Y todo este campo Para hacer enduro No, no No vengáis por aquí Y bueno Ya dicho todo esto Vamos a despedir el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Muchísimo Que hayáis disfrutado La moto Y bueno Hasta aquí Llegó la prueba De la Vogue 125R Ya os digo Va espectacular Increíblemente bien Hay cosas que no me han gustado Por ejemplo El límite de velocidad Que se quede ahí En 120 km por hora Hay otras que sí Me han gustado Su ligereza Materiales de construcción Es muy sólida Muy robusta El frontal Tiene su carácter O sea A algunos le gustará A otros no le gustará Me recuerda un poco A una mantis religiosa Más o menos No sé vosotros Que opináis Pero a mi me recuerda eso Una quilla ahí Que también hace de protector Para el colector Tenéis bastante margen Por si queréis Aún hacer una moto Más estable Podéis echarlo para atrás Y será más estable Irá peor en curvas Pero al final Tenéis bastante margen Para jugar con ella Le podéis quitar Las estriberas también Y se queda solo el chasis Para una persona Por si os queréis meter En circuito con esta bestia Tiene que ser divertido Meterse en el circuito con esto La frenada Me ha gustado muchísimo Va por una pinza De doble pistón De 275 mm A ABS Y atrás igual Monopistón Como todas las motos Prácticamente El detalle del colín Me ha apasionado Estas entradas de aire Aquí debajo Lleváis las herramientas Las necesarias Para hacerle los apaños A la moto Y yo flipo Con la calidad de materiales O sea Eso que no cruja Ya os digo He visto motos muy muy caras Que aprietan los plásticos Y crujían a mogollón Esto va increíblemente bien Así que ya con esto Vamos a despedir el vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos la próxima Y recordad siempre A tope Velocidad máxima De la Vogue 125R Por campo ¡Dios! 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 ¡Dios!